La Escuela Internacional de Educación Popular en Salud nació en 2008, al principio como un gran sueño. El sueño se concretó en 2010 cuando se realizó la primera escuela. Como una bola de nieve el proyecto fue creciendo y en 2013 ya se habían graduado cuatro generaciones procedentes de 13 países. La riqueza de cada experiencia y la diversidad de trabajos en torno a la salud hicieron necesario el primer reencuentro. Yo creo que estos espacios son súper importantes porque te renuevan y te hacen ver las cosas de una manera distinta. Aquí tenemos muchas perspectivas distintas de hacer un trabajo similar con problemáticas similares. No fueron como temas nuevos sino la manera de enseñarles porque uno ve en cada detalle algo importante que puede servirles en su trabajo. Gracias a quienes han venido de diversas partes del planeta y de diversas partes de Chile. Muy bienvenidos a todas y todos. Hemos podido como EPES ver la aplicación de la metodología, de los enfoques que hemos querido difundir entre organizaciones hermanas acá en Latinoamérica. Para EPES es un gran honor tener presente con nosotros al señor Mario Garcés, un educador de excelencia de Chile, investigador de los procesos populares. Yo creo que en eso la educación popular sigue siendo clave. La educación popular es básicamente una invitación a pensar y a decidir y a unir el pensamiento con la acción. Eso se llamaba praxis antes, a juntar las dos cosas. Como decía Freire, la palabra verdadera con la realidad. Tenemos que aprender a pronunciar palabras verdaderas capaces de transformar la realidad. Las jornadas de reencuentro se desarrollaron durante tres días en que las y los participantes presentaron los proyectos que iniciaron luego de pasar por la escuela. La organización me invitó en el 2008 o un poquito antes, en el 2005, a colaborar con un proyecto en una comunidad en Guatemala. Y mi proyecto de la escuela fue hacer un taller sobre el tema de identidad de ingeniería y salud a las personas de EPES y también a monitoras de los grupos de salud. Un poco para visibilizar el trabajo que hacemos en la organización y también a veces conversar sobre conceptos que a veces son como complicados de entender o que son desconocidos simplemente. Hemos podido también sentirnos desafiados y desafiadas a abordar nuevos temas. Aparece muy fuerte todo lo que es la desigualdad de género, todo lo que es el desafío que implica trabajar en la emergencia. Él decidió que los niños ya necesitaban cambiar la lógica. En situaciones de emergencia siempre van a haber, pero no deben perder su acceso a la educación. Esta es la dinámica de la contradicción. Cuando diga Juan, ustedes dicen Luis. Juan, Luis, Juan. Sí, no, no, sí, no, 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 sí, 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 sí. A la educación. En mi país es igual. Algunos maestros y maestras ni siquiera entran a la capacitación porque no les interesa. Pero el modelaje ha sido clave. El, ay, eso cómo lo hago. Pues mire, se hace así y venga y participe. Entonces cuando ellos ven que es posible, por eso yo les modelaba primero la actividad de las contradicciones, porque a partir de que modelamos la actividad ya empiezan a plantear, ah, quizás se puede hacer de esta forma. La relación entre educación popular y espiritualidad liberadora fue tema de reflexión para las comunidades de fe que buscan replantearse la educación cristiana. Y vamos, así como hemos alterado el orden de la silla y hemos roto con esquemas y paradigmas, también el orden que aparece acá va a ser diferente. Que respecto a la educación cristiana, tiene el potencial de ser liberadora, pero todos sabemos que podría ser que no fuera así. Desde el púlpito no se enseña eso, ¿no? Si no se enseña una sumisión, a estar pasivos, tranquilos, y bueno, eso es lo que estoy despertando el interés en mis niños, que ellos puedan pensar por sí solos, puedan reclamar, puedan ver la salud como un derecho. Mi esposo piensa que yo estoy haciendo terrorismo. Y este punto último, la sistematización, que quiero ser honesto, es uno de los procesos que yo he dejado de hacer por mucho tiempo que estuve trabajando haciendo educación popular, simplemente llegaba hasta ahí, hasta la evaluación, y empezaba otra vez la espiral, pero no sistematizaba, o sea, no hay memoria. La construcción de la educación cristiana se puede comprender desde la perspectiva de la Trinidad, pues, junto con la educación popular y la educación afectiva, formen cada una un punto de un triángulo. El trabajo comunitario contribuye a la comprensión de la salud como un derecho humano, y significa un importante desafío para las instituciones y servicios públicos. No es el concepto de la solidaridad, es la acción solidaria. Es reciprocidad y entendida desde lo más concreto posible. No es que yo soy solidario porque me declaro solidario. Soy solidario porque lo hago. Porque una mirada de salud distinta. Contarles que CETRAM, esta institución, desde su origen, trabajó vinculada a organizaciones de usuarios. Inicialmente partió con la Liga contra el mal del Parkinson. Ustedes son la comunidad, este es el equipo de trabajo, y la estructura del diálogo es la siguiente. Nosotros le damos la bienvenida a esta actividad. Les agradecemos mucho que ustedes estén presentes acá. ¿Dónde se hacen los reclamos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo reconozco que dentro de estos cambios ustedes van a ver en mediano plazo cambios de algunas personas porque efectivamente también tenemos que mejorar el personal y hay personas que efectivamente no tienen la competencia para desarrollar la atención de mesón, digamos. Pienso que la educación popular es una de las herramientas más importantes que debemos tener. Ya sabemos que tenemos una población allá con un alto porcentaje de analfabetos y esa gente no tiene posibilidades para irse a la escuela. Para conmemorar el reencuentro de 2013, las y los asistentes participaron durante una tarde en la realización de un extenso mural en el límite de las comunas de San Ramón y La Pintana. En sus más de 30 años de vida, la Fundación Epes ha hecho de la pintura al aire libre un sello de la presencia de la educación popular en medio de las luchas y sueños de las comunidades de la zona sur de Santiago. He participado desde el principio en las cuatro escuelas, recibiendo alumnos en nuestra sede, en nuestra casa y ahora la experiencia ha sido totalmente diferente porque hemos podido participar con ellos en este encuentro de par a par. Y el saber de que tenemos los mismos intereses, las mismas ganas, las mismas ilusiones de que esto cambie ha sido como súper importante. Y la educación popular como una forma de vida, ya que nos obliga en definitiva a cambiar nuestra forma de entender el conocimiento, de valorar el saber de los otros, de co-construir nuestros diagnósticos recogiendo realmente lo que las personas piensan que son las necesidades, no partir desde lo que nosotros creemos que son las necesidades y eso podría generar un cambio muy importante en las políticas, en los programas, en las relaciones de poder. Necesitaba como recargar las pilas para el trabajo que estoy haciendo en el país. Me doy cuenta de que no estoy sola. Muchas veces creemos que estamos como caminando cuesta arriba y lo que me doy cuenta es que habemos muchas personas con ganas de apoyar a la gente en las comunidades, de apoyar a nuestros pueblos, de que vivan mejor, de que haya justicia. Pienso que con la educación popular nosotros podemos hacer muchas cosas y lo poquito que estoy haciendo, que estamos haciendo, ya estamos viendo los resultados. Un poco más espontáneos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!